El actual incumbente del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, tuvo un cara a cara con el expresidente y representante del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y Abel Martínez, del Partido Liberación Dominicana. Los candidatos debatieron temas de interés para los quisqueyanos, como la economía, la seguridad y la educación, entre otros. Hubo ataques sobre presunta inacción de gobiernos previos y hasta alegada manipulación de estadísticas por el Ejecutivo actual. Al igual que aquí en los Estados Unidos, el tema de la migración fue un eje, en este caso en la frontera de Haití y la República Dominicana. Esto fue parte de lo que dijeron los contrincantes. Y seguiremos construyendo en el próximo periodo ya la verja total más inteligente en las áreas montañosas y que ya tenemos propuestas para eso. Ese es un compromiso. Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal de cualquier país, porque una sociedad que no lo haga, un país que no lo haga, sería un caos y una anarquía. Además es una hipocresía. Cuando desde Haití se parten Yola hacia las costas de la Florida, desde allá los devuelven. Cuando van a Jamaica, desde allá los devuelven. Entonces nos exigen a nosotros que tengamos que aceptarlos aquí de manera permanente. Pues no es así. Lo que creo es que toda deportación conlleva un protocolo de tipo legal. En cuanto a salvaguardar nuestra frontera, para hacerlo tenemos que iniciar además quitando las mafias y ventas de visas que hay actualmente y la trata y el tráfico de inmigrantes ilegales hacia territorio dominicano. Hasta que no acabemos las mafias y la corrupción, el problema va a seguir. En Telemundo 62 les tendremos cobertura especial de estas elecciones generales de la República Dominicana 2024. En mayo nuestra Chaira Arias llegará hasta Santo Domingo y nos tendrá todos los detalles.